Las comunidades profesionales de aprendizaje son una nueva forma de configurar las instituciones educativas y de entender la profesión docente, en las que el trabajo colectivo, la reflexión sobre la propia práctica y la colaboración entre los docentes son la clave para la mejora y la innovación de la práctica educativa. Las comunidades profesionales de aprendizaje aportan numerosos beneficios a un centro educativo, garantizando la transferencia entre teoría y práctica profesional con un evidente impacto positivo en los resultados de aprendizaje del alumnado. Teachers Pro ayuda a desarrollar una comunidad profesional de aprendizaje en tu entidad educativa, fortaleciendo la capacidad de los docentes para aprender a partir de la reflexión sobre su práctica y la colaboración con sus iguales. Unas competencias que, posteriormente, pueden seguir creciendo de forma presencial en su día a día. Teachers Pro es una innovadora plataforma online que facilita el desarrollo de habilidades y competencias docentes a través de desafíos de aprendizaje vinculados a la práctica educativa. La plataforma ofrece un itinerario personalizado con 16 competencias críticas para la docencia y más de 100 habilidades profesionales. Teachers Pro también es una plataforma social con una extensa comunidad de docentes a nivel internacional, con una metodología exclusiva que permite compartir trabajos, ideas y experiencias prácticas reales con profesionales de todo el mundo. Además, Teachers Pro permite obtener el diploma de reconocimiento académico otorgado por la Cátedra Scalae de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga y la posibilidad de certificar tus competencias docentes a través de la Finland University, el consorcio de universidades públicas más importante de Finlandia. Teachers Pro es una iniciativa del Instituto Scalae, una institución privada internacional comprometida con la investigación y desarrollo de soluciones para la innovación pedagógica sostenible. Escríbenos ahora y descubre cómo mejorar sustancialmente la formación docente en tu institución educativa. Porque los mejores docentes no nacen, se hacen.